Vamos a presentar a la siguiente institución tulantera. Abran paso, abran paso, porque ahí viene la nueva generación de Tulamarca. Vale, son como 30. Dios mío, acá hay más variados los personajes, miren. Está el Chuto, entra también el tulandero boliviano, el audio de Guadalajara, la Cusqueña, María Pichana y compañía. ¡Hecho a paso! ¡Lúcete, Chuto, lúcete! ¡Lúcete, Chuto, lúcete! ¡Lúcete, Chuto, lúcete! ¡Lúcete, Chuto, lúcete! ¡Hola! Festival de Turantana, al estilo de Claudio Sauta. A ver si recibimos con los aplausos de esta numerosa institución de Turantana, nueva generación de Turamarca, miren, hermosa Turantana. ¡Suscríbete al canal! 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 es el sonido elefante de la exclusiva Senech Fabucha Esa cabeza es inconfundible para liberar el Juan Carlos Reyva ¡Salud, salud! ¡Haz de una, haz de una! ¡Hora! ¡Salvate, salvate! ¡Cúrate, túrate! ¡Discas, discas! ¡Cúrate, cuida, cuida! Ya la seguimos con más dura entrada ¡Vicen! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Muy bien! ¡Ahí está la institución! ¡Nueva generación de Tuna Marca! ¡Ahí está la institución! 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 ¡Vamos mañana, Pichaya! ¡Muy bien, gracias! El aplauso para nuestra María Pichana Por favor, ahí está con su vez No respeta nada En la nueva fiesta Tiene todo ¡Muy bien! ¡Listo!